Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug rápido, por aquí os dejo el código, también está en la descripción que esté en prioridad y que aparezca la icona de XP. Os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario, y si os gusta lo que hago podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMA12 en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla, empieza justo al inicio del nivel 165, ya sabéis que aparecemos aleatoriamente en un lado o en otro, y lo que tenemos que hacer es ir delante y vamos exactamente a la pared de Moticonos, cuando la tengamos enfrente vamos a ir por la derecha, subiremos por aquí, luego por el túnel de la derecha, que este túnel nos sube y nos saca al exterior, cuando salgamos al exterior giramos hacia la derecha, veis que hay una línea en el suelo, nos ponemos en la línea mirando a la pared y hacemos un gesto para que se abran las puertas, ahora cruzaremos el portal y nos acercaremos al panel negro para después, y esperaremos como veis aquí mínimo 15 minutos, entre 15 y 30, yo siempre os recomiendo de 30 para arriba, en este espero 30-35, ya sabéis porque contra más tiempo, más experiencia, pero como siempre os recuerdo, cada uno puede esperar el tiempo que quiera, aunque siempre afectará al final a la experiencia, cuando pase el tiempo elegido interactuamos con el panel negro, ponemos el código 95361, le damos abajo a la derecha en el tick de confirmar, y aquí directamente saltamos al riel, ya sabéis que el trayecto dura unos 15 segundos, más o menos, podéis pulsar el botón de acelerar como yo, y en el trayecto iremos recogiendo estrellita, lo que hará que nos suba la experiencia, cuando lleguemos al final, atravesaremos el portal y llegaremos a la sala de los botones de XP, ya sabéis, localizáis el botón que queráis, eso da igual, empezamos por un lado, por ejemplo por este botón, y empezamos a pulsar el botón de la E todo el rato, todo el rato, todo el rato, el botón de la E, y como veis va subiendo bastante rápida la experiencia, llegará un momento que notemos que flojea, que solo mueve los tres últimos números, que va más despacio, en ese momento vamos a cambiar al botón de al lado, y otra vez el botón de la E todo el rato, el botón de la E, mientras sigue subiendo la experiencia, cuando en este segundo botón notemos que flojea de nuevo, queda poquito, pues cambiamos al botón de al lado, y otra vez el botón de la E, el botón de la E, el botón de la E, y esto es lo que vamos a hacer con el resto de botones, o todo el tiempo que vosotros queráis, siempre os digo que podéis estar un minuto, dos, tres, cinco, lo que queráis vosotros, mandáis. Eso sí, os recuerdo que pulsando los botones podéis llegar al máximo a diario, que son 560.000, un total de siete niveles. Yo lo voy dejando ya por aquí, con 520.000, estoy a la mitad del 172, hemos conseguido seis niveles y medio, vosotros podéis continuar pulsando los botones, o repetir el mapa, dando el escape, volver a la sala y repetir los pasos, os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario, aquí está, siete niveles, nos hemos quedado a la mitad del 72, espero que os haya gustado, servido, y nos vemos mañana con nuevos vídeos. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.